Hoy es un día especial en el colegio Anton Van Wauw de Sudáfrica. Todos y todo se ve diferente. Los chicos no estudian gramática ni inglés el día de hoy, porque su profesora les ha dicho que tienen algo más importante que hacer. Cada alumno del salón de clase representa un país diferente. Es por eso que cada uno de ellos tiene banderas distintas. Angeli, ¿quién crees que ganará la Copa del Mundo? Yo creo que España saldrá campeón. Tienen muy buenos jugadores. Además, siempre han sido buenos en el fútbol. Timmy, ¿quién ganará el trofeo del Mundial y por qué? Bafana, Bafana, porque son un equipo fuerte. Saben llegar al rival. ¿Tú crees que Brasil es un país fuerte? Bueno, para mí, Ronaldinho es el mejor de todos. Él hasta podría ser el jugador del año. Adrián, ¿qué es lo mejor del Mundial de Fútbol? Los fanáticos del fútbol. Y que todos los niños y adolescentes del mundo puedan ver a las superestrellas jugando. ¿Y cuál es tu equipo ganador? Definitivamente Inglaterra. Aún no queda claro qué equipo será el próximo campeón. Cada uno tiene su propia opinión. Para el final de esta clase, cada alumno mostrará un baile especial mundialista. Como pueden ver, es un día especial para estos niños, que no han recibido las clases de siempre, sino una clase de fútbol. Ahora, vamos a otro salón a ver qué hacen. Lo que estamos haciendo es crear una publicidad para el Mundial de Fútbol. Tenemos que mostrar los equipos que van a jugar y los lugares donde serán los partidos. ¿Y qué harán ellos durante el Mundial de Fútbol? Yo voy a ver todos los partidos por tele. No pudimos encontrar muchas entradas. Es difícil conseguirlo. A mí me gustaría ver la mayoría de los partidos. Sería emocionante, pero mis padres no son grandes fanáticos del fútbol. Así que no sé si lo lograré. ¿Quién ganará el Mundial? Yo creo que Italia le pone mucha pasión. Yo pienso que realmente tienen muy buenas opciones. Yo tengo la esperanza de que Sudáfrica va a llegar bien lejos en este Mundial de la FIFA. Además, vamos a mostrarle al mundo cómo apoyamos a nuestro equipo. Luego de las clases mundialistas, llega la hora de jugar fútbol. Es la primera vez que un Mundial de Fútbol se hace en África. Por eso nos emociona bastante este evento. Los profesores también estamos pendientes de todo lo que es este Mundial. El Mundial de Fútbol se hace en el Mundial de Fútbol.